Nuestro segmento de nutrición, nosotros vamos a hablar acerca de todos aquellos alimentos que contienen potasio, pero también para qué le ayuda el potasio a nuestro organismo. Ya tenemos a nuestra querida doctora Jessica junto a José Luis con todos esos detalles, con ustedes. Muchísimas gracias, Ortulita. Efectivamente, aquí estoy con la doctora Jessica Ollana. Qué gusto, mi querida doctora. Eso, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Estoy ávido por abrazos, mi querida doctora. Ay, de cariño. Muy bien, claro que sí, de cariño. Y aquí también nosotros tenemos que entrar en cariño con nuestro cuerpo. Y acá está el potasio, que es importantísimo. ¿Por qué es importante el potasio, mi querida doctora? Bueno, mira, buenos días con todos. Feliz inicio de semana. Bueno, mira, el potasio es un electrolito, es un mineral que en nuestro cuerpo ayuda principalmente, para que me lo entiendan, uno, en las contracciones musculares, y dos, en el equilibrio de líquidos en mi organismo. Por eso, por ejemplo, un síntoma de déficit de potasio o que no estoy consumiendo lo suficiente podría ser que tenga constantemente tendencia a retener líquidos en mi cuerpo. O calambres, por ejemplo. O calambres musculares, correcto. Si te pasa eso de que estás dormido y de repente te levantas con el calambre en la pierna, ¿no? A dos de la mañana, a tres de la mañana, muy atento porque podría ser un déficit de potasio. Yo tengo, a veces me da, no mucho, no muchas veces, pero es... Tendrías que ver, ¿no? Si es eso. Bueno, las causas de calambre son tanto el potasio como el magnesio, pero lo más frecuente suele ser el potasio, porque el potasio lo encontramos principalmente en frutas y verduras y, por lo general, la alimentación frecuente en nuestro país no suele incluir, no lo tenemos como dentro de nuestros hábitos, esta ingesta de verduras y frutas. Recordemos que son cinco porciones al día. Ajá. Oiga, ¿qué es esto que nos ha traído, mi querida doctora? Fuentes de potasio. Y acá, por acá está Bordesa, Dátiles. Dátiles, es decir, las pasas son una excelente fuente de potasio, porque lo típico que creemos que solamente tiene potasio, la banana, el guineo. Ajá, yo primero... Exactamente. Yo lo vi a Nicolás Lapente cuando jugaba y comía el guineo, entonces decía, ah, eso es potasio. Efectivamente, y por eso tiene tanto interés en los deportistas, porque como te comentaba, el potasio influye mucho en el movimiento muscular. Antes de comer, antes de... Disculpen la interrumpa, doctora, aquí está la voz de mi conciencia que me habla. Antes de hacer ejercicio, es bueno, por ejemplo, comerse una banana. Es lo mejor, es ideal, porque es una de las mejores fuentes también, porque gastas bastante, hay mucho movimiento muscular, se desgasta mucho potasio y lo estás recuperando. Si no, es muy frecuente en los deportistas los calambres. Cuando viene un deportista y me dice, tuve calambre, tuve un tirón, lo primero que vamos a prestar atención es a la ingesta de potasio. Oiga, doctora, y dígame una cosa, y en el momento de consumirlas también, porque hay unos que dicen, tú chica, voy a hacer con el coliflor, o con la coliflor voy a hacer un salteado, una cosa, o con los metales, ¿qué hay que hacer? Muy buen punto. Mira, quiero que sepas que el potasio se diluye en agua, por eso hay que prestar mucha atención a cómo cocinamos nuestros vegetales. Porque, por ejemplo, la espinaca, el brócoli, el perejil, el apio, son muy buenas fuentes de potasio, así como el zapallo. Pero, ¿qué sucede? Si yo lo pongo a hervir, el potasio va a tener la tendencia de irse en el líquido. Y lo estoy, se diluye. Y pues, obviamente, no estoy consumiendo el 100% del nutriente en el alimento hervido o cocinado en agua. ¿Y ese qué hacen en batidos de apio, por ejemplo? Ahí es diferente, porque no está cocido, está crudo y te lo bebes tal cual. Entonces, algo que tenemos que prestar mucha atención cuando vamos a hacer vegetales hervidos y queremos preservar el potasio, es cocinarlos con el agua ya hirviendo. Es decir, no pongo y dejo que el agua se caliente y el vegetal está dentro, sino que cuando el agua ya está hirviendo, ahí añado el potasio, el potasio y el vegetal, de esta manera, crea una capa protectora y el nutriente se queda dentro. Oiga, doctora, entonces, para recapitular, el potasio es esencialmente para poder ayudarte en el momento que no haya retención de líquidos y temas musculares. ¿Ayuda alguna cosa para músculo, para ser más fuerte? Por lo general, como tú, cuando haces entrenamientos de pesa, lo que haces es generar un desgaste muscular, sí forma parte de uno de los nutrientes esenciales en la ganancia de masa muscular. No solo en deportista, me quiero hacer pepudo, sino también en los adultos mayores, que por lo general también tienen tendencia a perder esta masa muscular y también este riesgo de calama. Ahora, yo he visto muchas veces, ah, no, ¿qué dice? Me falta cuando yo como potasio, me como 5 guineos, 5 bananas al día, 6 bananas. ¿Hasta cuánto puedo consumir en la ingesta diaria? Muy buena pregunta, porque el potasio es tan malo en su déficit como en su exceso. Cuando tenemos mucho potasio, también podemos tener algunos síntomas, sobre todo cardiovasculares, como palpitaciones o incluso como arritmias. Entonces, no es ni mucho ni poco, pero por lo general, como te comentaba, el potasio se disuelve en agua. Nuestro cuerpo va a tener tendencia a eliminar el exceso siempre que nuestros riñones estén en buen estado. Por ejemplo, una banana diaria, ¿puede ser? Puedes comerte una banana diaria, pero no solo la banana es fuente de potasio. Por ejemplo, aquí te traigo esta. ¿Qué es esto acá? El tomate, el aguacate, la mandarina, la aguacate, la naranja, así mismo, el zapallo, es una excelente fuente de potasio. ¿El zapallo también? El zapallo. Y esa es la calabaza. La calabaza. Oye, yo sí le decía calabaza. La yuca y, como te comentaba, todo lo que sea verde. Espinaca, el brócoli, los frutos secos, como las frutas deshidratadas, como las pasas, las ciruelas pasas. Maní, almendra. Estos no son tanto, tienen algo de potasio, pero no son representativos. Oiga, doctora, y ese famoso encebollado que tiene yuca, que tiene pescado, que dice, bueno, en este momento esta es una fuerte rica, pero hay mucha ingesta de sal y no de potasio, o tiene que ser equilibrado. Tiene que ser equilibrado, es lo que te explicaba, ¿no? Nuestro cuerpo, por ejemplo, hoy día muchas personas pueden notar que están con retención de líquidos. ¿Por qué? Porque los fines de semana comemos fuera, solemos comer con mucha sal, mucho sodio, y se genera este desequilibrio, ¿no? Para que mi cuerpo esté fluyendo el agua como debe ser, tengo que tener equilibrio entre el sodio y el potasio. Entonces yo al fin de semana con mis parrilladas, con mis mariscos, con mis cosas que tengan mucho sodio, voy a tener retención de líquidos. ¿Cómo puedo ayudar con esto? Dando a mi cuerpo una buena fuente de potasio, cualquiera de estas opciones, y por supuesto vigilando mi hidratación. Oiga, de las frutas están la papaya y la sandía también. La papaya y la sandía. Te cuento que pacientes que deben fijarse mucho en su ingesta de potasio son los hipertensos, porque el potasio ayuda a regular la presión arterial, y también los diabéticos, porque tanto los hipertensos como los diabéticos suelen tener riesgo de padecer de insuficiencia renal, ¿no? Que ahí viene la otra cara de la moneda. A ver, ¿cuál es esa? Estoy hablando de diabéticos... ¿Cuál es la trampa, doctora? La trampa. ¿Cuál es la trampa? Estoy hablando de diabéticos hipertensos. Va a haber muchas personas que nos van a estar viendo en casa, que probablemente son diabéticos, son hipertensos, pero mucha atención si ya han sido diagnosticados de insuficiencia renal, porque el potasio sí es un veneno para los pacientes que ya presentan una insuficiencia renal diagnosticada. No sabía eso. Y deben evitar todo este tipo de alimentos. Muy bien. Entonces, para recapitular, ¿para qué es bueno y para qué es malo? A ver, ¿para qué es bueno el potasio? Para ayudarme a regular los niveles de líquidos en mi cuerpo, para ayudarme con el movimiento muscular, también para la digestión. Me olvidaba de eso. Es muy importante, acuérdate que nuestro intestino y nuestro estómago trabaja por medio de contracciones musculares. Entonces, si yo tengo digestiones pesadas, si siento que como y como que no digiero, o sea, me queda en el estómago mucho tiempo, mucha atención a la ingesta de potasio. Entonces, contracción muscular, aparato digestivo, fatiga, el potasio influye mucho en la absorción de glucosa, por lo que probablemente si yo tengo un déficit de potasio, la glucosa no va a estar llegando a todo mi cuerpo, incluyendo a mi cerebro. Entonces, puedo tener esa tendencia a fatiga, agotamiento, calambres musculares y demás. ¿Y para qué no? Para los insuficientes renales o pacientes que tengan cualquier tipo de afección en sus riñones. Y obviamente también hay que tener mucho cuidado con las personas que estén diagnosticadas de enfermedades cardíacas. Es decir, el potasio debe formar parte de nuestra alimentación. Si yo soy sano, si no tengo ningún diagnóstico previo, y deben vigilarlo personas que ya hayan sido diagnosticadas con enfermedades cardiovasculares o con insuficientes renales. Muy bien, mi querida doctora, está excelentísimo. Le invitamos a que se quede aquí, porque vamos a seguir hablando, vamos a seguir una segunda salida. Así que también vamos a hablar más adelante de la gente, qué es lo que tiene que hacer a partir de los 50 años y cómo cuidarse. Pero aquí no te aplica todavía. A mí todavía. No, doctora. Y a usted le falta seguir unos 40 años. Uy, gracias. Está guapísima, mi querida doctora. Gracias, gracias. Muy linda. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más aquí de Noticias de la Mañana. Información, entretenimiento, cocina y mucho más. Solo aquí, en la pantalla de RTS. ¡Ya venimos!